Hola a todos, yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo lo mejor del 2016. Lo primero, feliz año. Espero que tengáis una muy buenísima salida del 2016 y una estupendísima entrada del 2017 y que yo esté aquí para verlo. En este vídeo os traigo mis mejores 10 lecturas del 2016. Como ya os dije en el vídeo anterior, este año había leído un total de unos 50 y tantos, 60 libros aproximadamente. En el vídeo de peores lecturas creo que os traje como unas 5 o 6 peores lecturas y en este vídeo os traigo 10. Yo no voy a hacer un ranking exactamente de cuál ha sido la que más me ha gustado, cuál ha sido la que menos y cuál ha sido la que más, porque cuando me pongo a hacer el ranking las cambio de posición todo el tiempo y digamos que las he dividido en dos bloques. Las 5 que menos me han gustado y las que más me han gustado y las 5 que más me han gustado. Así que vamos a empezar. Me gustaría empezar hablando de La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Sí, ha sido una relectura, pero ha sido una relectura increíble porque he redescubierto La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Y no la pongo más arriba porque es una relectura y me parece mejor hablar de libros pues que he leído de nuevas. Tenéis que leerlo y no voy a decir nada más de él porque es un libro redondo, maravilloso, perfecto, es todo un clásico. Tenéis que conocer a Fermín Romero de Torre que es una maravilla maravillosa de personaje que os va a encantar, es todo un clásico y es un libro genialísimo, imprescindible y que tenéis que leer. La siguiente novela de la que me gustaría hablaros es Corazones de Acero de María José Tirado. Es mucho lo que os he hablado de esta novela en el canal. La verdad es que me gustó muchísimo. La leí en verano, fue un libro que descubrí a principios de año, leí la sinopsis, me gustó mucho, me llamó la atención. Es una novela romántica con una trama de acción muy bien hilada, muy bien escrita, es una novela muy sencilla, con una pareja protagonista genial y con un personaje masculino protagonista genial que se sale de todos los cánones típicos de la novela romántica actual. La verdad es que agradecerle a María José Tirado esta novela que me ha hecho pasar unos ratos maravillosos este año. La siguiente novela de la que me gustaría hablaros es Hambre a Borbotones de Albert Vázquez. Es una novela que leí a principios de año. Yo creo que fue la primera novela que reseñé en el canal. Me gustó mucho. No es una novela apta para todos los públicos. Es una novela para mayores de 18 años. Está cargada de escenas muy bestias. No es una novela apta para todos los estómagos, pero es muy divertida, es muy diferente y por eso yo creo que tenía que estar en este ranking. Yo me divertí mucho leyéndola. Es muy entretenida. El autor consigue crear muchas escenas simultáneamente. Estás leyendo y estás viendo muchas cosas simultáneamente y es genial. Si Tarantino entrara por la puerta y me dijera oye Mari, ¿qué libro me recomiendas a mí para adaptar el guión y hacer una película sin duda alguna le diría Hambre a Borbotones? Porque es que si os gustan las películas de Tarantino tenéis que leer este libro porque tiene como un regusto a las películas de Tarantino que a mí me encanta. Lo único que no me ha gustado de este libro es que es la primera parte de una trilogía y yo todavía no sé si no se ha publicado el segundo y me encantaría seguir leyéndola porque sí que la verdad es que lo peor que tiene el libro es que algunas situaciones se quedan un poquito descolgadas y se ve que se irán resolviendo posteriormente. Pero es un libro genial y que os recomiendo mucho. Otra de las lecturas de las que quería hablaros es En manos de las furias de Lauren Groff. Es un libro que a priori cuando lo leí no me gustó demasiado. Sí que me gustó pero pensé que iba a pasar inadvertido como una lectura más pero ha ido transcurriendo el año he ido leyendo otras novelas y no se me ha ido esta novela de la cabeza. Yo misma me he sorprendido cogiéndola releyéndola algunos pasajes que me habían gustado es una novela muy adulta ya tenéis también una reseña extensa en el canal que os dejaré en la caja de descripción o en la i o en algún sitio. Es una novela muy adulta es una novela tremendísimamente bien escrita y es una novela en la que la autora no se engaña porque nos cuenta una historia ya sabéis que cuenta la historia de un matrimonio nos cuenta la historia desde la perspectiva de él de Lancelot y a mitad de la novela nos cuenta la perspectiva de ella no me acuerdo cómo se llamaba no me acuerdo cómo ¡Ah! Matilde y luego nos cuenta la historia desde la perspectiva de ella, de Matilde y el libro cambia completamente se convierte en una historia completamente distinta a la que habías leído y es un libro muy inteligente muy bien escrito y que sin duda alguna merecía estar en este ranking. Otra de las lecturas de las que os voy a hablar y con esto cierro el quinteto de las que menos más me han gustado es el canto del cuco escrito por Robert Galbraith que ya sabéis que es el seudónimo que utiliza J.K. Rowling la verdad es que es una novela de misterio típica, tópica con un detective totalmente típico de las novelas de misterio con una oficina totalmente típica de las novelas de misterio y con los giros típicos de todas las novelas de misterio pero está muy bien escrita está muy bien narrada muy bien contada a mí me encantó yo soy un amante de la novela de misterio y tiene como un rebustillo muy clásico de la novela de misterio la verdad es que a mí me encantó el personaje principal con Moran Strike está genial lo describe maravillosamente bien luego J.K. Rowling trabaja muy bien con la ambientación parece que estás en Londres que te está cayendo la nieve que te está cayendo la lluvia y la verdad es que es un libro que disfruté muchísimo y que sin duda alguna tenía que estar entre los favoritos de este año y por cierto van a sacar la serie ahora en el 2017 miniserie creo que va a ser ahora pasamos a los cinco que más me han gustado que más más me han gustado me gustaría empezar hablando de mi isla de Elizabeth Benavent lo leí hace nada hace yo creo que dos o tres semanas y me encantó no me lo esperaba yo esperaba que iba a ser un libro lo había cogido así como un libro un poco de entre lecturas porque había salido de una lectura así que me había dejado un poquito cansada digo bueno voy a coger esto y bueno han sido los 0,90 céntimos porque lo compré en Amazon de rebajas más bien invertidos de mi vida que maravilla de novela os la recomiendo muchísimo es una historia de amor y de desamor cuenta lo bonito de las relaciones y lo malo tiene un protagonista masculino que es muy buena gente y no es el típico chico malo de todas las novelas de amor que estamos hartos de ver es un personaje genial escribe con muchísimas sensibilidades es divertida a ratos y a ratos te encoge el corazón y te da mucha penita lo que te está contando y la verdad es que es una novela genial y que yo os recomiendo muchísimo se ha colado entre mis 5 favoritos ya en el último momento ya in extremis la siguiente novela de la que me gustaría hablaros es La habitación de Emma Donogué ya lo dije cuando la leí ya lo dije cuando hablé de ella que mucho tenía que cambiar la cosa para que no estuviera entre mis favoritas yo no las voy a ordenar estas cuál me ha gustado más cuál me ha gustado menos igual está en primera posición pero esta está muy arriba es una historia preciosa es un libro sensacional la autora escribe que te mueres es que escribe muy bien no pone una coma en un mal sitio ya sabéis que nos va a contar la historia de Jack y de su madre su madre fue secuestrada y ellos viven en una habitación están encerrados en una habitación y Jack ha vivido ahí y es lo único que conoce el único mundo que conoce es la habitación y aquí va un spoiler que no solté cuando hablé del libro pero tengo que decirlo ahora para quedarme a gusto porque es que si no no me voy a quedar a gusto la autora usa la voz del niño para narrarnos toda la historia y cuando está en la habitación te está dando mucha pena y sientes mucha pena de él y cuando salen de la habitación porque salen de la habitación si no habéis visto la peli ni el libro pero consiguen salir de la habitación porque el niño es muy valiente y consigue sacar a la madre de la habitación cuando salen de la habitación empiezas a cogerle un poco de coraje al hijo y a mí me caía mal porque el niño lo que quiere es volver todo el tiempo a la habitación y le dan coñazo a la madre para que vuelvan a la habitación que tiene que volver a la habitación y que tiene y tú estás diciendo pero vamos a ver si es que estabas ahí encerrado y ahora quieres volver a la habitación y tú misma tú como lector tienes esa adyuntiva en tu cabeza y dices a ver es que este personaje me está cayendo mal con lo muchísimo que ha sufrido es muy inteligente la autora y muy valiente al usar la voz del niño para narrar la historia yo os recomiendo que lo leáis he visto la película la película está bien pero no me ha gustado tantísimo como el libro que ya os digo lo leía a principios de año y lo dije digo esto tiene que estar en mi lista de favoritísimos 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 otra de mis novelas favoritas este año como ya sabéis ha sido Partid de Lucía Mascarán me ha encantado yo ya no voy a decir nada más que no haya dicho ya de Partid porque es una novela sensacional maravillosa estupenda yo no sé si verdaderamente es tan buena o es que Partid se ha cruzado en mi camino en un momento en el que necesitaba leer Partid el libro el mundo ha girado y yo me he encontrado con ese libro pero ha sido un libro que me ha encantado que me ha gustado muchísimo que voy a seguir recomendando hasta la saciedad porque es genial maravilloso y os recomiendo su lectura leerlo y recomendarlo porque es estupendísimo por último y para ir acabando ya solo me quedan dos en primer lugar me gustaría hablar del libro de los Baltimore me ha gustado muchísimo 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 y no a todo el mundo le ha gustado este libro muchos lectores esperaban algo parecido a la verdad sobre el caso Harry Kever aunque las tramas se unieran de alguna manera son dos libros independientes a mí me ha encantado me ha gustado muchísimo es muy adictivo Joel Dicker escribe muy bien trabaja muy bien con los saltos temporales yo creo que ahora mismo nadie trabaja como él con los saltos temporales está todo el tiempo yendo del pasado al presente del pasado al presente y en ningún momento te pierdes es un libro buenísimo yo si no habéis leído la verdad sobre el caso Harry Kever yo os recomendaría que leyerais primero el libro de los Baltimore y luego la verdad sobre el caso Harry Kever yo después reflexionando mucho sobre el libro de los Baltimore creo y puedo decir que me ha gustado más que la verdad sobre el caso Harry Kever es un libro sensacionalísimo muy bien escrito muy sencillo no tiene tantas vueltas de tuerca y no es tan no da tantas vueltas como la verdad sobre el caso Harry Kever y es un libro realmente bueno y que os recomiendo muchísimo y para terminar el ranking y si habéis seguido este canal y creo que puedo decir que este es el libro que más me ha gustado este año no solamente porque me ha gustado el argumento sino porque ha sido todo un descubrimiento para mí y ha sido Steelheart de Brandon Sanderson Steelheart y su segunda parte de Firefight me queda la tercera parte de la trilogía que tienen que publicarla ya en castellano por favor me ha encantado y sobre todo me ha encantado por la sorpresa que ha supuesto si bien los otros libros que me han gustado partían a lo mejor de ideas o de premisas que yo consideraba que me iban a gustar Steelheart lo leí por leerlo porque yo ya el género de ciencia ficción ya lo había dado ya por perdido ya había dicho ya no voy a leer ciencia ficción porque no me va a gustar no voy a leer fantasía porque no me gusta y la verdad es que Brandon Sanderson este año me ha conquistado me gustan muchísimo sus libros estos dos he leído el ritmatista también que me ha gustado mucho no tanto como para estar entre los 10 mejores pero sí que me ha gustado mucho y ahora mismo estoy leyendo el antris que me está encantando o sea que es que ha sido todo un descubrimiento y yo creo que por eso merece estar en la primera posición aunque yo no voy a hacer ranking pero sí que creo que ha sido el mejor libro del año es muy entretenido empieza ya arriba Sanderson tiene una manera de escribir que empieza ya el libro trepidantemente arriba ya sale con una escena de acción buenísima y ya el libro te mantiene enganchado es que no puedes dejar de leer esos superhéroes que ha creado tan maravillosos que son superhéroes pero son los malos de la película la verdad es que es un libro genial que es que además es un libro que puedes ver o sea porque escribe también que lo ves fácilmente lo que él está contando está todo también descrito la verdad es que me ha encantado me ha gustado muchísimo y sobre todo por la sorpresa que ha supuesto reconciliarme con la ciencia ficción porque ya era un género que yo ya daba por perdido para mí estas han sido mis mejores lecturas del año aunque ha habido lecturas geniales mencionar algunas así fuera de este ranking como Cicatriz de Juan Gómez Jurado Hojas de la Lera de Victoria Álvarez son libros que me han gustado muchísimo pero sí que es verdad que cuando hice el ranking de los 10 estos fueron los 10 que me salieron del tirón no lo tuve ni que pensar esto ha sido todo por esta semana no esto ha sido todo por este año esto ha sido todo por este año como ya os he dicho al principio del vídeo que tengáis una muy feliz salida de año y una muy feliz entrada de año y que yo esté aquí para verlo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas un besito y hasta el año que viene adiós un besito Gracias por ver el video.